Mariano Melgar Yaravíez 1 Todo mi afecto puse en una ingrata Y ella inconstante me llegó a olvidar Si así, si así se trata un afecto sincero Amor, amor no quiero, no quiero más amar Juramos ser yo suyo y ella mía Yo cumplí y ella no se acordó más Mayor, mayor falsía jamás hallar espero Amor, amor no quiero, no quiero más amar Mi gloria fue otro tiempo su firmeza Y hoy su inconstancia vil me hace penar Fuera, fuera bajeza que durará mi esmero Amor, amor no quiero, no quiero más amar Amor, amor no vou, no quiero más amar